Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes Concept EQT Marco Polo y como dice aquí el título, minicamper en formato EV bueno, como sabemos la marca automotriz de la estrella descubre el cercano adelanto de la que será su micro casa rodante totalmente eléctrica con múltiples accesorios interiores para hacer la referencia dentro de su categoría y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, en los tiempos en los que se viven todas las marcas automovilísticas se pusieron a electrificarse con un ritmo u otro la mayor parte de su línea y eso no incluye solamente coches turismo sino que también incluye vehículos comerciales y bueno, incluso como en el caso que se ocupa también las casas rodantes o campers como quieran decirles, bueno, porque la marca automotriz alemana Mercedes-Benz está calentando ya el camino hacia el estreno de su nuevo Mercedes Concept EQT Marco Polo una micro casa rodante basada en el nuevo monovolumen compacto totalmente eléctrico de la marca automotriz alemana La Estrella este EQT completamente revelado este es un Mercedes EQT completamente revelado porque llegó acompañado con esta versión de casa rodante todavía con el sello de concept, aunque ya se adelanta que será un vehículo bastante cercano a su versión de producción y bueno anticipado hace algunas semanas al lado de una Marco Polo de hoy en día de tamaño completo por fin se puede comprobar que al igual que la versión normal del EQT ya estrenado no existen grandes sorpresas en lo estético con lo que viene a ser un Mercedes Clase T que poseerá una parrilla más cerrada y moderna y un tren motriz totalmente eléctrico con la declarada potencia de 122 vehículos y el par de 245 Nm acompañado con una batería de iones de litio que tiene como capacidad 45 kWh y bueno, no obstante, lo verdaderamente interesante son todos aquellos añadidos que llegan de la mano de su nueva etiqueta Marco Polo y bueno, posee una carpa desplegable sobre su techo, un toldo retráctil y una sección interior completamente acondicionada para hacer un hogar con ruedas, una casa con ruedas con formato reducido y bueno, como sabemos para ello, esta EQT Marco Polo se presenta con una carrocería con batalla larga la que llegará más adelante en el año siguiente, o sea 2023 lo que permite poseer en su interior una estructura que permite otra cama de 2,2 x 1,15 metros un lavado y una nevera con compresor de 16 litros empotrados acompañados de uno de los asientos de esta zona posterior y bueno, todo ello acompañado con una iluminación y materiales que le dan el interior de esta casa rodante un ambiente bastante acogedor y más premium que se podría encontrar en otras casas rodantes de este tipo de categoría y bueno, por supuesto en la zona del maletero ahora se encuentra un módulo repleto de cajones para guardar todo tipo de accesorios y útiles aparte de esconder una cocina con depósito de 12 litros, una placa de inducción y otra de gas mientras que a su costado derecho existe una mesa plegable ajustable eléctricamente en altura y bueno, otros detalles bastante avanzados e interesantes son el panel solar presente dentro de su techo abatible ideal para alimentar alguno de los accesorios de la sección interior o un sistema de oscurecimiento de las ventanillas presionando simplemente un botón esta y otras interesantes soluciones son las que la marca automotriz de la estrella quiere implementar en su versión definitiva de este modelo cuyo estreno como vehículo de producción todavía se desconoce y bueno, en todo caso queda claro que se ofrecerá en un tamaño más compacto la sección interior habitual en una casa rodante y toda la flexibilidad para un uso diario gracias a la posibilidad de montar su módulo con solo algunos pocos cambios y bueno, será también en esencia una versión totalmente eléctrica de la clase T camper y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao